Buenos días a todos, a todas, buenos días a nuestros estudiantes de la Licenciatura en Enseñanza del Francés, a nuestros invitados, buenos días también. Bueno, el día de hoy iniciamos con nuestro evento, experiencias y perspectivas en torno a la formación docente en línea, con motivo del 20 aniversario de la Licenciatura en Enseñanza del Francés. Pues en verdad es un gusto que podamos estar reunidos aquí con todos ustedes, los estudiantes y nuestros invitados, para celebrar estos 20 años de una licenciatura que como veremos a lo largo del evento, hay muchas cosas que podemos ir analizando, reflexionando en torno. Bueno, en esta, el día de hoy nos acompañan en la mesa para la inauguración, para inaugurar este evento, Madame François Lesage, que ya todos ustedes conocen en línea, han sido sus estudiantes, trabajado con ella en varias de nuestras generaciones. Está también con nosotros la maestra Elsa Mendiola, secretaria académica de la Universidad Pedagógica Nacional y el doctor Carlos Ramírez Sámano, coordinador del área académica 4, a la que se encuentra escrita la Licenciatura en Enseñanza del Francés. Madame François Lesage, si gustan. Y si nos doyles a las palabras para nuestros estudiantes. Bonjour, alors comme je m'adresse aux étudiants, je vais le faire en français, puisque mon rôle est de diffuser cette langue à travers la convention qui réunit nos deux universités, l'université de Bourgogne et l'ITM. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui ici à la pour célébrer le 20e anniversaire de la lettre, de retrouver les fondateurs de cet accord interuniversitaire qui est mon collègue, docteur Carlos Ramírez Sámano, et d'être à côté de la nouvelle responsable de la lettre, González Mérónica Turcote, avec qui je suis en relation de pré-qué-la-price y fonctionne. J'ai été très heureuse aussi de faire la connaissance de Madame Elsa Mendiola-Sanz. Et de pouvoir rencontrer enfin les étudiants qui pour moi n'étaient jusqu'à présent que des noms et sur des listes et dont je lisais les travaux, parfois très personnels, puisque quand on vous demande le rapport d'apprentissage du Nawal, vous décrivez chacun votre propre parcours en langue. Et c'est chaque fois quelque chose d'unique et de très riche, puisque c'est notre vie avec les langues dont il s'agit. Et maintenant je vous rencontre en vrai ce qui est très bien. Je vous souhaite un plaisir. Et voilà. Merci. 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 para la Universidad Pedagógica Nacional, uno de los programas pioneros en el asunto de la educación a distancia en esta universidad. La virtud que tiene, y ya ha tenido y mantiene, es que es un programa binacional con la Universidad de Burgos en Francia. El nivel de nuestros alumnos cuando ingresan es el nivel más alto de aprendizaje de francés en México y a lo largo de 20 años ha evidenciado que la cooperación franco-mexicana es una cooperación que ha dado muchos resultados para muchos estudiantes en México que han podido seguir sus estudios en Francia y el intercambio de experiencias y cultura entre nosotros ha sido muy fuerte y profunda. Nos complace mucho que nos acompañe la directora pedagógica de la Alianza Francesa, Sophie Villers, que está ahí, una de las instituciones con las que mantenemos permanentemente vínculos, al igual que con la cooperación en la embajada, con el agregado de los asuntos educativos. Me complace en este momento esta parte porque han sido 20 años de trabajo y de experiencias que han posibilitado incluso, la experiencia de la licenciatura ha permitido recuperar mucho de su manera de trabajo y de hacer para otro tipo de proyectos que en la universidad existen. Entonces, pues solamente les agradecemos su presencia y que festejemos estos 20 años muy bien. Gracias. Buenos días. Bueno, pues lo que nos reúne hoy es la celebración de 20 años de un programa realmente que era impensable hace unos cuantos años. La universidad, que está a punto de cumplir 40 años, empezó con programas a distancia desde el año 79. Claro que en ese tiempo las formas de trabajo eran totalmente distintas. Los alumnos se inscribían, recibían su paquete de libros, en el mejor de los casos podían trasladarse a la unidad más cercana, que no siempre era demasiado cercana, a pedir algún tipo de asesoría y hasta allí llegaba la comunicación. Era impensable una comunicación como la que tenemos ahora y por consiguiente impensable un programa entre dos universidades que están a miles de kilómetros de distancia. Este programa tiene muchas virtudes. Recordábamos hace un ratito con el doctor Carlos, que además de estar ahora en la coordinación del área 4 donde radica el programa, fue realmente de los fundadores de los que trabajaron para que este programa se pudiera concretar. En el 99 yo asumí la dirección de docencia que existía en ese momento en la universidad y todavía se estaba en trámites burocráticos, administrativos y ya pasaron 20 años, ya hay egresados con mucho éxito, por cierto, y entonces es realmente un evento digno de celebrar. Como decía el maestro, además de lo que en sí representa este programa en sí mismo, tiene la riqueza agregada de una experiencia en educación a distancia que es realmente muy importante para una institución, no sólo como toda universidad con vocación de formación y de servicios educativos, sino que es una universidad que su apellido, Universidad Pedagógica, tiene realmente una vocación muy particular en cuanto a procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces me da muchísimo gusto estar en esta celebración, me tocó estar en los inicios y ahora ya transcurrieron 20 años. Entonces tienen mucho que hacer el día de hoy, espero que la riqueza de este encuentro se la lleve cada uno y después la puedan tener a distancia los otros compañeros, alumnos actuales y egresados que por las mismas características del programa están desparramados en distintos puntos del país y creo que incluso de otros países. Entonces es muy bonito pensar que tenemos compañeros de otros países y de distintos puntos. Entonces ahora vamos a inaugurar el evento, no les voy a quitar más tiempo para que puedan realmente aprovecharlo intensamente. Siendo las 8.44 del día 1 de diciembre de 2017, damos por inaugurado el evento Experiencias y Perspectivas en Torno a la Formación Docente en Línea. Muchas gracias y muchas felicidades. ¡Suscríbete al canal!